¡Increíble! ¿Dices que todo se construyó en tu breve vida? ¿Cómo es que hicieron algo así en tan poco tiempo? Se puede hacer mucho si de ello depende tu vida. ¿Por qué esta forma? Sabrás que hay modos más eficientes y más seguros de transportarse. No basta con que la gente pueda sobrevivir. Debemos darles más por qué vivir. ¡Gracias!